Fanáticos quedan atónitos cuando la campaña de Jimin de BTS generó más de 746 millones de dólares para Dior por primera vez en 27 años. ¿Qué es lo que se informó? Veamos. Según se informa, la sensación de BTS Park Jimin ha aumentado el flujo de ingresos de Dior desde que fue designado embajador mundial de la multinacional francesa de moda de lujo. El 23 de enero del 2024, una importante publicación empresarial de Corea del Sur, Economist, informó que Dior ha generado más de 746 millones de dólares o un billón de wons en el 2023 desde su infiltración en el mercado de Corea del Sur. Además, esta es la primera vez que la marca alcanza tal cifra de ingresos en Corea del Sur tras 27 años. El país es un mercado enorme para marcas como Louis Vuitton y Chanel, por lo tanto la entrada de Dior en la base de consumidores y un aumento masivo de sus ingresos en el 2023 debido a la posición global de Jimin atestigua el impacto del cantante. Como resultado, los fanáticos acudieron a Twitter para elogiar al ícono global por su influencia en el mundo de la moda. Es importante señalar que el cantautor de Set Me Free fue anunciado como embajador global de la multinacional francesa el 16 de enero del 2023. La empresa propietaria de Dior y Tiffany & CEO nombró a Jimin como la cara de ambas marcas tan pronto como los miembros del grupo se embarcaron en sus respectivos esfuerzos en solitario. Con unos ingresos por ventas equivalentes a aproximadamente 1,69 billones de wons surcoreanos en el 2022, Louis Vuitton fue la marca de lujo más rentable del país. Chanel quedó en segundo lugar con ventas superiores a 1,59 billones de wons surcoreanos. En ese año en particular, solo esas dos marcas de alta gama tuvieron ventas superiores al billón de dólares. La marca de moda de alta gama Christian Dior obtuvo en el año fiscal 2022 más de 14,700 millones de euros de beneficio neto y más de 79 mil millones de euros de facturación. La empresa generó más de 64 mil millones de euros de facturación y unos 12,700 millones de euros de beneficio neto durante el año. Sin embargo, tan pronto como llegó al mercado la noticia del nombramiento de Jimin por parte de Dior como su embajador global, fue suficiente para inclinar la balanza. Como informó Economist, después de la asociación de Jimin con Dior, la multinacional francesa de moda de lujo se ha unido ahora a Louis Vuitton y Chanel en el club de marcas vendedoras del billón de wons en el mercado surcoreano. El 23 de enero del 2024, la última actualización de The Economist creó un revuelo entre los internautas que acudieron en masa a redes sociales para apreciar el impacto de Jimin. El impacto del cantautor en el mundo de la moda no termina aquí, ya que supuestamente generó 17 millones de dólares en valor de medios ganados con su publicación gemela para Dior el año pasado. Además, la campaña Dior Primavera del 2024 que presenta al encantador idol de BTS ya ha solidificado la fortaleza de la marca en el mercado surcoreano. Según se informa, Jimin está recibiendo un intenso entrenamiento militar en el campo cult, junto a sus compañeros de banda Jungkook y Jin. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.